A veces me pregunto Cómo nos podemos entender Pero no hay forma de saber Qué pensamos Hablamos de lo mismo Con distinto matiz Pero a pesar de todo Nos amamos Cómo encontrar la luz Que me lleva tu corazón Cómo poder conocerte No te dejaré jamás Aunque te alejes No te abandonaré Si no me das tu corazón No te dejaré jamás Si se acaba el amor A pesar de todo No te dejaré jamás No te dejaré Luchando contra el tiempo estoy Para llegar a ti Buscando aquel mejor amor Solo una solución Le temo a la vida Si no puedo oír tu voz ¿Por qué seguir sufriendo? Así No te dejaré jamás Aunque te alejes Aunque te alejes Aunque te alejes No te abandonaré Si no me das tu corazón No te dejaré jamás Si se acaba el amor A pesar de todo No te dejaré jamás No te dejaré Donde tú vayas te seguiré Donde tú quieras esperaré Tú solo dime Dime Y siempre a tu lado estaré No te dejaré jamás No te dejaré Aunque te alejes Aunque te alejes No te abandonaré Si no me das una razón No te dejaré jamás Si se acaba el amor Si se acaba el amor A pesar de todo No te dejaré jamás No te dejaré No te dejaré No te dejaré jamás No te dejaré jamás No te dejaré jamás Gracias.